Música Tene a ver que en Rueda Aconte No, también, aunque me gusta Por lo que no se refiere discussed Habrá que lo coinciden Tiene dos carradales de 40 mil 1500 Tiene dos carradales de 40 mil Tiene dos carradales de 45 mil Tiene dos carradales de 45 mil Tiene un modelo de 79 Gracias.